El viernes 13 de octubre y con una nutrida concurrencia, se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, en el hall central de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada en el ciclo de música en la UNAJ y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, un hermoso concierto esta noche con invitados, jóvenes invitados que nos han dado un muy lindo concierto. Javier Mas, coordinador de la Orquesta Académica del Instituto Superior del Teatro Colón. Victoria Barsica, una joven violinista muy talentosa que se ha lucido con el concierto número 2 de Wieniawski. También ella haciendo sus estudios en el Instituto del Teatro Colón. Así que bueno, siempre es muy importante en el ciclo de la orquesta tener esta alternancia de la presencia mía como titular de la orquesta y de estos invitados que le agregan un plus a nuestro ciclo. Estoy muy feliz por estar acá en Varela para poder tocar este concierto que es maravilloso. Encima, mi familia de parte paterna es polaca, entonces es como un orgullo para mí. Es una experiencia muy linda. Me gustó mucho, me sentí muy cómoda. Haber tocado con el maestro Javier Mas es todo un privilegio para mí, somos grandes amigos, lo aprecio mucho y la verdad que me gustó, me gustó mucho. Me encantó, el lugar es muy lindo, creo que dimos un lindo concierto, la gente está muy contenta y nosotros también, así que estuvo muy bien todo. Hoy tocamos la obra de fondo, la obra importante, es la sinfonía número 9 de Antonin Borja que se llama El Nuevo Mundo, es una sinfonía que él escribe. Él era un compositor de Checo en esa época, antes de Checoslovaquia, vivía en Norteamérica, cuando estaba volviendo por volver a su país natal, escribe esta sinfonía que es la última sinfonía que él escribe y además la última obra que escribe antes de volver a su país. Y bueno, va mezclando elementos del folkloro de Checo y de canciones americanas, digamos, pero nunca muy textualmente, siempre generando un ambiente. Por eso se llama Sinfonía del Nuevo Mundo, por América.